En una hermosa tarde, al pie de tu ventana Me regalaste un beso en prueba de tu amor Eres hermosa como la luz temprana Por las mañanas al rayar el sol Eres hermosa como la luz temprana Por las mañanas al rayar el sol Y tu mamá se opone a nuestras relaciones Es que no sabe cuanto te amo yo Si ella supiera unir los corazones Con oraciones nos uniría a los dos Ya no puedo vivir ni un momento sin verte Pobre de aquel que no tiene a quien amar Pero hoy me quejo a mi desgraciada suerte Venga la muerte por tu ingrato amor Pero hoy me quejo a mi desgraciada suerte Venga la muerte por tu ingrato amor Ya no puedo vivir ni un momento sin verte Pobre de aquel que no tiene a quien amar Pero hoy me quejo a mi desgraciada suerte Pero hoy me quejo a mi desgraciada suerte Venga la muerte por tu ingrato amor ¡Gracias por ver el video!